Y quien desafortunadamente también genera la polémica tras el fallecimiento de Nicandro Díaz es Laura Zapata, quien en algún momento reveló que al parecer Thalía y Nicandro Díaz habían tenido un romance sentimental y ante estas declaraciones, obviamente Yolanda Andrade que creen que se volvió a encender y dijo no, aquí sí no conviene tu comentario y aseguró Yolanda que por qué no mejor habla a Laura Zapata de sus cosas, por ejemplo, que anduvo con dos mujeres del medio, exactamente. Yolanda Andrade se lanzó con todo en contra de Laura Zapata. La conductora aseguró que la villana de las telenovelas en su momento mantuvo relaciones amorosas con mujeres. Yo me acuerdo que ella tuvo un romance, bueno tuviste dos, una con una actriz que fue tu compañera también en esas novelas que hacías y otra cantante. ¿Nombres? Mujeres. Pero nombres. Pues una ya se acaba de morir hace poco, que en paz descanse, y la otra está bien vivita. ¿Con qué letra empieza una? Busca, busca. ¿Qué novela puede ser? Ay, ¿quieres que te pase el llamado? Y es que Yolanda Andrade explicó su molestia en contra de Zapata por hablar de un supuesto romance entre Thalia y el recién fallecido productor Nicandro Díaz. Mírala ahora. ¿Qué puedes esperar de una mujer como tú, con ese comentario, en un momento tan triste de la pérdida de una persona que te dio trabajo, de un ser tan querido en toda la empresa y por los compañeros, y sacas, sacas, sacas así tu veneno cuando puedes? Te pedí, por favor, una vez, que te tomaras un té de resignación y te sentaras a ver los éxitos de tu hermana. Hazme caso, te conviene. Aparte, yo estoy impactada con lo de Nicandro, que, no sé, de verdad, vi que Chantal subió, algo de que don en sangre, no sé qué, y el rato era de, ¿cómo? La noticia de su muerte. Muy impactante. La conductora de televisión aseguró que ese tipo de comentarios, como el que realizó Laura Zapata, no deberían de hacerse en un momento tan triste como el fallecimiento del productor. Pues porque ya no te dan dinero, reina, por eso. Aparte, esa señora dice muchas cosas bien feas. ¿Qué fue lo que dijo cuando nació el nieto del presidente? O sea, una maldición espantosa. Ya ponte en paz. Es que Yolanda es muy amiga de Thalía y Laura Zapata, o sea, a alguien le tiene que poner un alto. Sí, pero... Alguien le tiene que poner un alto, o sea, ¿por qué decir eso? Claro, está pagando con la misma moneda, se podría llamar así, ¿no? Porque si la señora Laura Zapata está exhibiendo, revelando algo que no le corresponde, que es algo absolutamente personal, de ser cierto, pues Yolanda, al calor de la molestia, también le exhibe, de ser cierto, tampoco está bien. Oigan, a ver, yo tengo información sobre... Cintia no se había divorciado aún de Nick, de Nicandro. Ella fue incluso acompañando a su hijo Nicandro y a Victoria, su hija, a recoger el cuerpo de Nicandro. Pero allá, Sebastián, el más chiquito, no tuvo las fuerzas para ir, y es lógico, es entendible. Qué tremendo. Pero coincido contigo en esta parte de que, pues, lamentablemente la noticia es que ya no está, más allá de ponernos a ensuciarlo con su vida sentimental. Sí, que está separado. Y retomando tantito lo de esta Yolanda Andrade, creo que puede salir en defensa de Thalía, su gran amiga, que en algún momento estuvieron peleadas y que justamente cuando entra Yolanda Big Brother, Thalía hace las paces con ella y de ahí retoman amistad. Sin embargo, creo que Yolanda, de nueva cuenta, está exhibiendo a manera de ataque. Yo lo veo así, el hecho de si en todo caso Laura Zapata anduvo con dos mujeres, creo que no es un arma de ataque el decir que alguien anda con otra persona de su mismo sexo, y más si esa persona no lo quiere decir. Entiendo el punto de por qué lo hace molesta de que se diera a conocer una supuesta relación entre Nicandro y Thalía, que no era lo que se espera en un momento tan delicado, pero creo yo que también hay que ser cuidadosos para no agarrar la sexualidad, en todo caso, de una persona como arma de ataque. Desde ayer veníamos hablando de esto, ¿no? Con respecto a lo de Verónica Castro, cuando ella contó esta historia, cuando la otra no quiere hacerlo público, hay que respetarlo, y bueno, pues... Sí, pero también es la vida de Yolanda. Sí, pero si desde el inicio tú comienzas una relación, es lo que a mí me parece, ¿verdad? Podemos no estar de acuerdo, pero ese es el chiste, para entender el punto, ¿no? Porque a lo mejor comienzas y desde el inicio la otra persona no lo quiere hacer público y listo. Esos son los acuerdos, ¿no? Y aquí sí lo usa como armata, que a mí me cae muy bien Yolanda, me parece que es muy neta, que es muy sincera, en este punto no coincido con ella. Sí, yo digo, o sea, pagar con la misma moneda no está padre, porque además son historias donde ella en estas no figura ella. Lo que sí debo de resaltar durante la entrevista es que evidentemente, ya hace un tiempo que no veamos a Yolanda, y de la vez pasada que dio entrevista al día de hoy, yo veo a una Yolanda fortalecida, mucho mejor, hablando con fluidez, y eso sí me da muchísimo gusto. Sí, se ve mejor. Ahora, ¿de quién hablaba? Bueno, está viva, y vive en el sureste de la República Mexicana, y es compositora, pero no voy a decir, y la otra era su compañera de una telenovela. Si Yolanda no lo ha dicho, ¿por qué lo voy a decir yo?